señores qué tal muy buenos días gracias por estar esta mañana aquí en su programa la cosa como es correspondiente a esta jornada después del día de las madres saludo a todas las madres de este bello país a todos en todos los rincones y estoy muy agradecida de la atención que me prestan a esta hora de la mañana o en cualquier parte del día a través de mi plataforma de youtube que va creciendo les sugiero que por favor se suscriban compartan el contenido y nos ayuden a tener en este un programa de referencia en las redes sociales como ha sido hasta ahora agradezco a la gente que está a través del tele radio américa 45 o 12 dependiendo su señal de cable y a los que están fuera de la república dominicana a través de mis plataformas digitales en este día estrenando un mes mes de junio aquí estoy lista para compartir con ustedes esta jornada hoy bueno que estamos muy pendiente de lo que está ocurriendo en los eeuu obviamente en el curso de la semana tenemos que hablar de eso de estas protestas masivas y bueno otras circunstancias dentro del entorno electoral de la república dominicana que entre una fase clave pero hoy he decidido dedicar este programa de forma especial al tema del centro de operaciones de emergencia cohe el cohe como ustedes saben hace justo una semana el pasado lunes presentamos aquí una investigación que básicamente determinaba unos puntos muy específicos muy puntuales muy concretos desde el año 2016 hasta la fecha es decir 2020 con la pandemia cinco empresas aglutinadas que son de un mismo dueño al parecer ha sido son empresas vinculadas entre sí y eso se demostró con la documentación aportada por este programa estuvieron siendo la que suplían todo tipo de material al cohe desde bombillos hasta respiradores que el cohe procuró que al final lo compró esto por supuesto nos pone ante unas preguntas ese programa yo conté con la participación de carlos pimentel quien es el director ejecutivo de participación ciudadana carlos pimentel me acompañó analizó es una persona especializada en todo el tema de compras y de contrataciones porque uno de los roles claves que ha abogado participación ciudadana ha sido precisamente el de verificar las compras e incluso antes de que entráramos de lleno en la pandemia y de que se dieran los escándalos que se han dado con compras ya participación ciudadana fue el primer organismo en dar la voz de alerta y decir señores en pandemia o en circunstancias excepcionales hay que estar muy pendientes de las compras es decir estamos en emergencia pero no estamos locos es modo de ciclo y bueno tuvimos ahí todos los elementos yo creo que la gente la vio eso ha tenido un impacto evidentemente parte de ese impacto pasa porque el cohe el centro de operaciones de emergencia su departamento de compras ha variado la la base para el nuevo proceso de licitación que tienen ahora si antes no tenían unas normas que evitar que las empresas de un mismo dueño fueran las que se salieran con la suya si antes no se verificaba la situación financiera de las empresas eso ha comenzado a ocurrir a partir de este proceso y fue posterior a que nosotros difundiéramos ese reportaje pero el pasado viernes el director del cohe el general juan manuel méndez ofreció una entrevista al periodista un chilora y a media de chance en el programa matutino el día yo hoy quiero compartir con ustedes parte del contenido de lo que dijo el señor manuel méndez al periodista un chilora y quiero posteriormente entonces que nosotros hagamos un análisis junto a carlos pimentel de lo que él está planteando en esa en eso que cuál es su idea del proceso cuál es su idea de la denuncia cuál es su idea del proceso interno del centro de operaciones de emergencia que dirige ya desde hace más de una década así que lo que voy a hacer en este momento es irme a una pausa en este programa y cuando regresemos este programa está entero y dedicado a las compras irregulares del centro de operaciones de emergencia le he pedido que tuviese para el día de hoy en una calculadora vamos a echar números hacia atrás vamos a mirar cómo ha sido este está esta situación es un caso simbólico dentro del sistema de compras en la administración pública es un caso que nos dice también sobre lo que se puede hacer en otras instituciones y yo creo que vale la pena para todos nosotros analizar lo que ha pasado aquí así que les dejo de inmediato señor director con esta pausa cuando regrese después de esta pausa vamos a estar con el general gómanuel méndez y posteriormente entonces voy a estar con carlos pimentel diciendo la cosa como es buenos días carlos hola muy buenos días gracias por estar estoy regresando para la gente que me está mirando a esta hora de la mañana estoy regresando con carl pimentel después de esta pausa y bueno antes de venir aquí carlos hemos visto en la televisión en lo que se ha planteado con lo que ha planteado el general gómanuel méndez tú has visto esa entrevista que concedió al periodista uchi logra hemos compartido parte básicamente generalmente es lo que nos está diciendo es en buenos señores y yo no tengo que ver de quién son los quienes son los propietarios de las empresas que le venden al cohe nosotros no regulamos eso nosotros no sabemos muchas de las cosas la tienen que ver compras y contrataciones y al final incluso en un momento determinado dice bueno no estoy tan seguro que sea compras y contrataciones la de y también interviene pero bueno se le saque el cuerpo de forma directa a un nivel de responsabilidad digamos en lo que ha sido históricamente las compras del cohe carlos yo te agradezco que hayas aceptado esta nueva conversación conmigo la sostuvimos a propósito de ese reportaje que emitimos el pasado lunes esto ha sido una persona que desde un primer momento el compartido contigo la información son informaciones que están ahí disponibles todavía en el portal de compras y contrataciones y me gustaría en sentido general que valores qué te parece a ti cómo ves las declaraciones que está dando el director del centro de operaciones de emergencia cómo evaluas eso qué consideración tiene sobre esos planteamientos bueno sin lugar a la entrevista identificamos un desconocimiento del sistema de compras y una centralización de las normas y de las políticas esa es la responsabilidad de la dirección general de compras y contrataciones y establece una descentralización de la gestión operativa eso quiere decir que la responsabilidad de gestión de manera eficiente de manera transparente de manera racional las compras es estrictamente de los entes que están bajo el ámbito de aplicación de la ley entiende en este caso que está bajo la responsabilidad del cohe el órgano rector si emite políticas normas para garantizar los procedimientos pero el responsable de que eso se cumpla son las entidades que están bajo el ámbito de competencia en este caso el cohe entonces hay que señalar que en el cohe no hay duda que la máxima autoridad de esa entidad quien tiene la representación legal quien tiene la representación jurídica quien tiene la autoridad para firmar contrato es el director del cohe no hay duda que luego de esta entrevista la directora de compra y contrataciones la doctora yo casta guzmán debe hablar al país debe hablar al país para despejar todas las dudas con relación al funcionamiento del sistema porque escuchar al director del cohe decir que es el portal transaccional de compra dominicana quien hace la selección de el proveedor ganador a quien se le va a adjudicar el contrato eso verdaderamente genera un ruido genera un ruido porque bajo ninguna circunstancia el funcionamiento del sistema prevé esa modalidad entonces ahí hay un punto sobre el cual debe haber una aclaración pero además yo casta guzmán debe explicar al generalmente de manera muy clara que si él tiene responsabilidad de velar que los procesos de contrataciones además del justo precio además que la oferta económica sea idónea también debe velar para evitar el sistema de incompatibilidades que establece la ley y para eso es necesario hacer una verificación básica mínima para conocer la empresa con la cual se está contratando no estamos pidiendo que los entes como el cohe realicen una investigación sobre todos los proveedores pero mínimamente el cohe tiene que tener conocimiento con quien está contratando y estamos hablando aquí de empresas que no tienen domicilio estamos hablando de empresas que su representación física no existe entonces un detalle como ese es fundamental que el ente contratante en este caso alcohol pueda realizar mínimamente una verificación y para eso no estamos hablando de una investigación pero conocer debe conocer con quien contrata debe conocer quién es el ente al cual se le va a ubicar un contrato pero no estamos hablando de empresas que se le ha adjudicado un contrato estamos hablando de empresas con la cual el cohe tiene una relación contractual que va desde hace 4 o 5 años entonces con mucho más razón para poder hacer un acercamiento de conocer cuáles son estas empresas además el cohe como ente responsable único de la gestión operativa de la compra tiene que velar para evitar la colusión que es la colusión cuando dos o más empresas se ponen de acuerdo para defraudar para engañar para mentir en un proceso de contratación entonces para poder identificar el funcionamiento de ese entramado mínimamente el ente contratante tiene que hacer una ver y una gestión mínima pero además es decir que generalmente ha puesto dos puntos sobre la mesa que nos parece muy importante y que la dirección de compras y contrataciones tiene que asumir para el proceso de reformas y además para ser más eficiente en la gestión de la política no podemos seguir teniendo un registro de proveedores como una simple base de datos de proveedores del estado necesitamos que el órgano rector pueda ser mucho más proactivo en las tareas de identificar las alertas de empresas que se constituyen que se registran con fines dudosos empresas que a todas luces si el órgano rector estuviera dando un seguimiento estricto a esa base de datos del registro de proveedores pues probablemente tuviera alertas importantes para identificar empresas que se registran que a todas luces tienen fines fraudulentos fines ilícitos por un conjunto de características entonces hay que apretar la atención al registro de proveedores hemos llegado hasta aquí en un registro que permite tener los datos de las empresas pero todo indica que no es suficiente una empresa que se inscribe y está dispuesta a venderle de todo al estado esa es una empresa que debe pasar por un proceso de verificación por un proceso de depuración entonces yo pienso que con el reportaje que y este trabajo que se ha presentado quedan cosas muy claras que ya deben ser y deben estar bajo la facultad de la cámara de cuenta que tiene que hacer una auditoría de los cinco años del cohe esto ya no es un tema del periodismo de investigación sino que la cámara de cuenta debe hacer una investigación que la dirección de compra y contrataciones tiene que hablar al país porque parece ser que con la entrevista del director del cohe pues entonces se genera un mar de confusiones alrededor del sistema de compra y contrataciones y cuál es su funcionamiento y cuáles son los responsables de la organización de un proceso de contratación en la institución y en generalmente tiene un argumento que es cierto las responsabilidades penales son individuales pero para eso se necesita hacer una investigación de todo el que está involucrado en el proceso de compra y contrataciones en una entidad y además las cinco empresas deben ser objeto de una investigación o sea si yo fuera el director del cohe yo ahora mismo estuviera investigando colaborando para identificar el origen quiénes son parte de esta empresa cómo funcionan porque el que contrató durante cuatro años con estas entidades debe contribuir y aportar para que se puedan despejar dudas con relación a estos procesos de contratación generalmente se refería también y justificaba la rapidez de uno de los procesos y decía que la rapidez de estos procesos no está relacionada con la apertura y la adjudicación sino que los tiempos de un minuto de dos minutos lo que va indicando es los momentos en los cuales se va subiendo la documentación de cada fase a mí me parece muy extraño porque si el primer documento que se suba al portal es el de la apertura del proceso no puede ser que de manera consecutiva en un plazo de menos de cinco minutos ya se esté subiendo la contratación entonces sin lugar a dudas el tiempo y la forma como se justificó pues no satisface no satisface mínimamente a ese criterio fundamental de publicidad y hay que aclarar que toda la documentación vinculada a los procesos de compra son públicas tenemos acceso a eso para esa documentación no necesitamos la buena voluntad de nadie sino simplemente el cumplimiento de la ley y ese derecho a la información pública como mecanismo de monitoreo ciudadano como mecanismo del periodismo de investigación entonces me parece que en este momento la cámara de cuentas como muy bien lo ha solicitado generalmente debe iniciar un proceso de auditoría forense de los procesos de compras y contrataciones de los últimos cinco años del cohe para aclarar para despejar dudas para sacar lesiones para que se puedan mejorar los procesos de compras y contrataciones y si hay responsabilidades pues también la ley establece claramente cuáles son los procedimientos y la dirección general de compras y contrataciones está llamada a identificar cuáles son las mejoras que este caso puede traer al sistema de compras y contrataciones y debe aclarar cada uno de los puntos confusos que en la entrevista general méndez pues quedaron planteados para evitar que otras instituciones puedan asumir en su argumento como bueno y válido y cometer errores en cuanto al cumplimiento del principio muy básico de la ley de compras y contrataciones que una entidad operativa debe velar por el precio debe velar por la calidad pero debe velar y conocer la idoneidad del ente contratante y esos son elementos fundamentales bueno carlos hay que recordarle a la gente que estamos hablando con carlos pimentel director ejecutivo de participación ciudadana carlos pimentel ha tenido la documentación en sus manos de todo este proceso y a mí hay algunas cosas que me extrañaron en toda esta postura por ejemplo y lo está citando pero bueno decirle a la gente él generalmente dice que no tiene que ver el cohe con la selección de las empresas que sólo hace el portal es decir cómo es que procede eso el comité de compra del cohe no se supone que el encargado de compra la gente que dirige compra en el cohe hay una selección previa así en el portal pero debe verificar todo y es quien asigna quien adjudica eso es lo que dice la ley el portal es un medio para garantizar la publicidad para garantizar el cumplimiento de las distintas etapas pero el ente contratante y su comisión de compra son los que hacen la selección y la selección como decía no únicamente de la indicación del precio que en oferta al precio más bajo sino también otras características del tipo de oferta que se está realizando incluyendo también la idoneidad del contratante bajo ninguna circunstancia la selección de las empresas es una responsabilidad del portal y eso es importante que quede muy claro porque no podemos dejar esa distorsión esa confusión del funcionamiento del sistema los entes que administran fondos públicos son responsables de manera operativa de la gestión de las compras y para eso tienen encargado de compra y tienen las comisiones de compra si ustedes pueden ver los distintos dos actos administrativos del cohe con relación a estas contrataciones tiene firma de cinco personas esa firma de cinco personas es el comité de compra cuando hay un contrato lo firma el director del cohe quiere decir que quienes deciden quienes asumen responsabilidad por la selección son personas físicas y bajo ninguna circunstancia podemos atribuir esa responsabilidad al portal pero obviamente hay que dejarle esta parte para que la doctora yo casta guzmán la pueda aclarar muy bien para evitar que otras entidades o proveedores del estado vinculado al sistema de compras y contrataciones pues puedan es sembrar una idea que es errónea y eso se debe aclarar el portal no selecciona el portal es un medio el portal es es un instrumento pero no es el fin en sí mismo a mí me llamó mucho la atención esto sobre todo tomando en cuenta y creo que has visto compartía contigo el último documento que ha producido el cohe el cohe va ahora a un proceso de licitación nuevo y hay una adenda a ese proceso que consiste básicamente en que las empresas tienen que mostrar su estado financiero durante los últimos tres años en la capacidad financiera con informes que incluyen los reportes a la dirección general de impuestos internos de ahí tienen que no pueden estar vinculados ni personalmente digamos la persona ni ni las empresas entonces yo tuviste esa adenda quiere decir entonces que esas decisiones bien pudieron ser tomadas antes la han tomado ahora después de este reportaje que en base a esa nueva digamos esos nuevos requisitos que están pidiendo el cohe sería imposible que una de estas empresas ganarán o todas juntas se presentarán como ha ocurrido desde el año 2016 hasta la fecha porque tienen una misma matriz nacieron de la misma tiene y tienen probablemente un único dueño pero no sabemos quiénes son los dueños porque es otra cosa que no se investigaba pero sí me gustaría que valorarás esa venda y lo que significa de las atribuciones que tiene el cohe como organismo al momento de hacer que sus compras sean más transparentes bueno sin lugar a dudar el trabajo que se presentó pues parece ser que ha tomado las previsiones que permitan identificar y tener más informaciones en relación a las empresas con las cuales contrata eso quiere decir que estamos ante un área de mejora eso quiere decir que esa declaración de el director del cohe cuando decía yo no tengo controles de esas cosas parece que se dio cuenta que era su responsabilidad tener controles de esas cosas como representante como representante legal del cohe debe tener controles y debe tener controles de todo el proceso de compras y contrataciones desde la apertura hasta la adjudicación y entonces tener información con relación al proveedor se convierte en un elemento fundamental y qué bueno que estén incluyendo y que estén solicitando a los proveedores información nueva incluso el órgano rector la dirección de compras y contrataciones tiene que identificar esta práctica y por qué no tratar de elaborar aprobar una política que le permita a los entes operativos del estado dominicano poder conocer aún más sus proveedores y para conocer aún más sus proveedores solamente deben solicitarle que muestren que presenten información que permita identificar la idoneidad para contratar con el estado eso es muy importante ahora lo que no puede quedar en sobre la mesa es sobre estas empresas sobre estas empresas falta información todavía y obviamente quienes quienes articularon ese entramado quienes la crearon si hay personas detrás si hay otros que no solamente los que aparecen en los documentos entonces alrededor de estas empresas que todo indica que se organizaron para participar en procesos del estado dominicano y de manera muy particular parece que en el cobre específicamente y que hasta el día de hoy ningún representante de esa empresa ha salido porque siempre los representantes de empresas cuando hay una situación de ese tipo sale inmediatamente a la luz pública a establecer su verdad establecer sus razones hasta ahora ningún representante de esas empresas salidos es importante que los representantes los dueños de esas empresas puedan también salir a establecer cuáles son sus puntos de vista alrededor de este trabajo es importante que compre el contrataciones pueda establecer puntos muy específico pero debemos conocer a mayor profundidad todo lo que se ha organizado alrededor de estos procesos de compra y contrataciones y sin lugar a dudas sabemos que desde el core se puede contribuir y se puede aportar para que se pueda construir toda la historia alrededor de esas relaciones de contratación de casi cinco años a mí me llama la atención sobre todo tomando en cuenta estamos hablando de que había un proceso donde se presentaron 60 empresas incluyendo grandes farmacéuticas sin embargo a la empresa que le otorga a las empresas que le otorgan la ganancia de causa es una de esas cinco quiere decir el carro que a mí me parece que no es sólo verificar cuál es la historia de estas empresas cómo están formadas quién las tiene porque el mismo general decía si usted tiene 10 empresas eso no es delito usted puede tener 10 lo que no puede ser es que en un ejercicio de licitación pública según la ley tú mismo lo has definido se presenten cinco de estas empresas juntas como pasó incluso en algunos momentos o tres de esas empresas juntas con todas las empresas que se supone que son diferentes pero además por qué razón desde el año 2016 estas empresas al parecer casi de forma automática era la que resultaban ganadoras de todos los procesos no me pueden decir que eso solo tiene que ver con el precio quién sabía o por qué sabía o cómo fue que se organizó de manera tal que esas empresas eran siempre las ganadoras lo cual quiere decir que las demás empresas que se presentaban en el juego incluyendo la etapa de pandemia estaba perdiendo su tiempo de forma soberana porque tú y yo estuvimos conversando cuando comenzamos este trabajo y un proceso que se dio frente a los ojos de uno que resultó adjudicado una de estas empresas es decir que llegó un momento que era prácticamente previsible que una de estas empresas en cualquier proceso que pasara de un millón de pesos a no ser gran licuado de petróleo y algunas ligeras excepciones la ganar yo quiero preguntarte en ese sentido si esa investigación implica a los actores que deciden empresas determinadas hayan sido las favorecidas desde el año dos mil dieciséis hasta la fecha bueno por eso de forma muy muy afinada y por que el trabajo de esta naturaleza pues reticuló contrataciones insegulares sin lugar a dudas estamos ante procesos que al menos son sospechosos que al menos deben despertar el interés de los entes del estado de investigar y de controlar el uso correcto de los fondos públicos por eso decíamos que estamos en un punto en un momento en el cual es necesario que la cámara de cuentas como ente de control y fiscalización del estado pueda realizar una auditoría técnica una auditoría forense a los procesos de compras y contrataciones del cohe de los últimos cinco años eso sin lugar a duda puede traer información importante información de mucho más profundidad pero además hay que decir que mientras eso pasa la dirección de compras y contrataciones tiene que tomar decisiones tiene que aclarar tiene que aclarar información que genera duda que puede no ayudar no contribuir al proceso educativo de los entes del estado y de los proveedores en relación a las compras y contrataciones de manera eficiente y de manera correcta y todo esto debe ser de la mano y tiene que apuntar hacia el conocimiento de ese entramado de entidades de quienes son sus dueños quienes se benefician quienes participaron activamente y obviamente en el caso que se identifique que hay responsabilidades de tipo penal en actuaciones irregulares en ilícito que la ley establece muy claro la ley de compra y contratación y el propio código penal pues sin lugar a dudas tienen que haber sanciones tiene que haber consecuencias y por eso lo importante alrededor de este caso es que se pueda profundizar que se pueda profundizar en la investigación y que se puedan identificar cómo operó cómo funcionó durante cinco años un entramado al interior de una entidad que a todas luces tiene elementos que deben despertar una alerta tiene elementos que llaman a sospecha que llaman a preocupación y que eso debe ser objeto ya de los órganos de control del estado carlos evidentemente cuando se dan este tipo de denuncias y creo que estás habituado tú eres una persona que ha cubierto muchos procesos ustedes como participación ciudadana trabajan con instituciones se refieren situaciones hacen denuncias específicas la gente suele asumir que se trata de sí misma es decir yo soy una persona seria es conmigo el asunto como tú lo ves y en este caso que le dirías al general méndez o sea recuerdo que en el reportaje ni siquiera se mencionó el nombre de méndez obviamente méndez es el director del centro de operaciones de emergencia él tiene que sentirse más algún aludido que monseñor osoria que diría el alzubispado porque él dirige ese centro pero tú no te estás concentrando no le estás diciendo es usted de la persona que hizo tal o cual si fuera un chacucero y obviamente estamos ante una acción que él se siente un poco inquieto por el término irregular pero lo que pasó en el cohe desde el dos mil dieciséis hasta la fecha no tiene otro nombre que no sea el de una irregularidad porque son cinco empresas agrupadas vinculadas que han estado ganando los todos los procesos pero que le dirías en esa parte donde es la persona o el funcionario titular de determinada institución que sale digamos en una posición de defensiva es como yo tengo que defender mi honor y mi nombre y mi buen hacer pero estamos refiriéndonos a unos procesos que son puramente verificables yo pienso que el director del cohe como él mismo lo ha señalado debe ser el más interesado en que los entes del estado puedan pues actuar que puedan hurgar que puedan identificar todos estos procesos y cómo se operaron durante cinco años en la institución que él y además hay que señalar que en el trabajo que es que se presentó pues siempre la referencia ha sido al sistema de compras y contrataciones a la entidad y además a el ente de tipo operativo que tiene las responsabilidades de las compras todavía aquí no hemos llegado al punto de establecer las responsabilidades individualizadas sino que ha llamado la atención procesos de compras y contrataciones de empresas relacionadas de empresa vinculada que durante cinco años han tenido distintos contratos en el cohe y que han hecho procesos que sin lugar a dudas son irregulares y son irregulares porque violan la ley porque violan la ley de compra y contrataciones puede ser por por ignorancia puede ser por falta de capacidades técnicas pero también puede ser con toda la intencionalidad con toda la intencionalidad de burlar la ley para adjudicar contratos y que terceros se puedan beneficiar o para que se puedan beneficiar entonces no hay duda de que es necesario una investigación de este de todo este este periodo de las compras del cohe yo pienso que eso le conviene a sus directivos le conviene a la sociedad le conviene al órgano rector que tiene sin lugar a dudas tiene recomendaciones a implementar que este caso deja como lección que creo que es muy importante pero también deja como lección a otros entes del estado dominicano que también tienen la funciones operativas de las contrataciones conozca a sus proveedores conozca a sus proveedores tome tiempo para tener un expertise yo no le vamos a pedir que haga una investigación de los proveedores pero mínimamente se debe tener la información que nos permitan descartar que no estamos ante una empresa fantasma pero además eso tiene que no tiene domicilio estamos ante procesos que son desde el año 2016 son 60 contratos contados mal contados porque no contamos lo que son de 900 mil lo que son de 800 mil nada que fuera menor de un millón fue contado lo que sí fue contado y es importante que se pueda hacer esa precisión fue los montos de las contrataciones envuelta en el cohe en ese periodo general hablaba de que no eran 300 millones que eran 100 millones bueno obviamente lo que se ha tomado como referencia es el monto envuelto en las contrataciones del cohe o sea el cohe contrató o llamó a procesos mejor tantos millones envuelve alrededor de 300 millones ahora de esos adjudicó adjudicó a mí me sorprendió un poco eso porque es una cosa verificable o sea si el cohe uno de sus contratos de la pandemia es de 183 millones yo le decía la gente tenga calculadora pero no hay que calcular nada entre el cohesivo solo si un solo llamado involucraba 183 millones bueno al final no adjudicar los 183 millones y reportaje lo dice dice salieron por 183 millones pero quedaron pendientes más de 100 millones porque sólo adjudicó 49 millones habrán comercial y 267 mil pesos a provocar lo sea pero él decía no ha involucrado unos 300 millones yo la verdad es que creo que no comprendió o no miro porque si sumamos los millones incluso hasta lo descartado todo englobados tú lo ves todo englobado la otra cosa es la de la cancelación todavía hoy si nosotros entramos a la página de compras dominicanas y entramos al portal transaccional que es donde vamos a encontrar la información y ponemos un cohe vamos a encontrar que algunos de esos procesos siguen activos los menos yo creo que se cancelaron porque la doctora yocasta guzmán me mandó un cuadro donde todos aparecen cancelados pero si nosotros vamos o sea por eso de la información digo compra y contrataciones me ha suministrado un reporte donde dice que todas las compras que hizo algo en pandemia fueron canceladas pero todavía se mantienen algunos activos que algunos técnicos en este tipo de operaciones me dicen que es que requieren un mayor nivel que después que adjudicas a veces hay que hacer un proceso para cancelar que no es para entrar y cancelarte sino que la misma plataforma tú tienes que cumplir unos requisitos pero todavía hoy 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 si entramos vamos a encontrar que algunos procesos que son los menos continúan activos hay procesos hay que se cancelaron la noche del viernes nuestro reportaje salía el día lunes tú pudiste verificarlo porque se llamaba carlos entra que acaban de cancelar un proceso o sea eso fue a la par pero yo pienso que son detalles hasta insustanciales porque lo que pasa es que en todo tipo de procesos como entre como pasen los procesos penales tú tienes tú busca los elementos sobre todo los abogados de la defensa buscan elementos que de alguna manera cuestionen la versión que se está dando es decir quizá no son 300 millones no fue la hora y es una manera de conjulcar que no me parece que debería ser el interés porque es una cosa que es tan verificable son datos tan puntuales que lo que yo esperaba hoy yo lo digo honestamente lo que yo esperaba que generalmente se estuviera tan preocupado como la mayor parte del pueblo se santo que diga cómo es posible que en una institución que yo diría estuviésemos con cinco empresas durante más de cuatro años que ganaban todo como ocurrió eso como fue que pasó a mí me interesa saber que él tuviera el mismo interés no puede decir a mí no me importa importa porque le importa todo el mundo todo el mundo le debe importar que la ley no se viole y debe importarle con mayor razón o con mayor vera como dicen en el este le debe importar al funcionario que esté ahí como titular de sentida pero bueno yo creo que todo esto ha quedado más o menos claro la gente yo le invito a que entre carlos el portal transaccional realmente es una buena base para para que la gente sepa lo que ocurre entonces pienso que la gente puede entrar y verificar no tenemos más tiempo carlos estamos terminando este programa yo quiero darte las gracias porque bueno gente como tú ayuda a comprender un poco lo que ha ocurrido y lo que ocurre y yo no soy especialista en esta área es una persona que indaga y una vez encontré que desde el 2016 estas empresas se repetían que son empresas que fueron declaradas por una misma persona que vamos a los domicilios los domicilios no existen que como proveedores del estado registran una lista como amazon de servicios que presta que la vinculación que tienen obviamente sólo con una institución todo eso llama menos la atención de verificar qué ocurrió ahí así que gracias carlos lo que nos dice ahora según lo que dices es una investigación así es correcto sin lugar a dudas te agradezco muchísimo carlos pimenta recordamos es el director ejecutivo de participación ciudadana acompañado de este proceso y yo me despido por este día gracias a todos ustedes y esperamos que mañana cuando sean las 11 de la mañana estén de nuevo diciendo la cosa como es junto conmigo no olviden suscribirse a la plataforma de youtube es el día en la idea de esta plataforma agradezco a tele radio américa 45 12 dependiendo su señal de cable y ante ver la humana porque nos permite en cada día decir la cosa como es hasta mañana